¿Henry? Bueno, vamos a hablar un poco despacio y aire mucho. Sí, sí, bien. Dejenlo con la marcha ley que lo atienda. ¿Por qué parece que tiene como dos arañazos en la cara? ¡Oh, buena pregunta, joder! ¡Eso me gustaría saber a mí también! ¿Henry? ¡Eso me gustaría saber a mí también, joder! ¿Henry? Pues no. ¡Uy! ¡Vente, Finn! ¡Vente, Finn! ¡Que tú figuras! Cuando me despierte va a estar... ¿Va a ser gracioso? ¿Qué cuño? Joder, qué mala es la presión de ser padre. Eso parece. ¿Hola? Hola, hola. Aquí está el... ¿Qué le ha pasado al paciente, al señor? No lo sabemos. Lo encontraron así en la calle. ¡Uy! Mira, aquí tiene la cara. Parece que lo han... ¿Arañado, que sí? Lo abrazó un gato, parece. Sí, no sé. Claro, me roleo que soy alérgico a los gatos ahora. Tienes que ver... ¿Sí? No sé. No sé. ¿Tienes que verla un gato? Ahí, Zalank. ¿Cómo se va encontrando, señorita? Tengo que arreglarle el pulso un poquito y veremos después qué tiene. Vale, vale. Es que me ha asustado, de verdad. O sea, el pulso alterado lo tengo yo. ¿Qué cojones? Sí, gente, es una piedra. No lo entenderéis. Yo creo que voy a... no sé. Creo que voy a reclutar a ese gato que le ha arañado para el cuerpo, porque madre mía. Vale, tengo que estar atento a Morgana. Vale, vale. No, que le ha atacado a un gato. Sí, sí, sí. ¿No ves los que tenía unos arañazos ahí en la cara? Le ha atacado a un gato. Pues le lanzamos la caja... A ver, ya, pero si un gato... A ver. Escuchadme, si Tara, siendo una pantera, da los mismos abrazos que ese gato, coñoz. Cogemos al gato, cogemos al gato, lo guardamos en la caja, ¿sabéis? Y lo lanzamos ahí cuando vayan a robar algún lado o tal, desde la ventana. Lo lanzamos y que ataque. Ahí, tres minutos. A ver, ¿no? Si nos da bien, si no nos da, pues nos jodemos. Ya está. Al final que roleaste. Todo el mundo ha roleado que me ha atacado algo. Así que acabo de rolear que tiene varias heridas con cortes de dudosa procedencia. Porque la gente más roleado que tiene cortes, con lo cual... Uno se tiene que amoldar a lo que escucha. No, ese niño. Vale, vale. Le iba a matizar más. Venga. 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 Bueno, pues, gente, me va a tocar modificarle la cara a Henrik, que hay una cicatriz en la ceja, que es súper guapa y bonita. Yo, con la lijera, cortaría el hilo de este. Es que se me ha bugueado, le pondría la moneda, pero es que no lo veo. Es que te lo juro, me gustaría roleárselo, pero es que no sé qué rolearle ahora mismo. Bueno. Bueno. ¿Te desperté? ¿Qué? Buenas, caballero. Buenas, buenas. Si se puede bajar de ahí, por favor. Gracias. Sí, sí, sí. ¿Qué hago aquí? Eh, pues, le han abrazado, creo que un gato, un puma pantera, no sé. Sí. Que tenía rasguños en la cara, y le he puesto unos puntos de estura en la ceja. Sí. Y le he puesto un guento de aolo de vera y pachiclora para que no se le infecta. Vale. De vera y pachiclora. Vale. Muchas gracias, o qué. Tendré que avisaros a los agentes porque yo juraría que él estaba en la tienda de ropa. Sí, sí. Oh. ¿Por qué? Espero que no haya un lindo gatito por ahí en la tienda de ropa, la verdad. Yo me llevo una cosa antes, pero bueno. No sé. ¿Eh? Sí, sí, dentro de la tienda. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, doctora. ¿Le debo algo? No, 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 no. ¡Uy! Oh. Me voy a preguntar qué coño ha sido. Sí, 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 sí. Pues ya le digo. Muchas gracias. Vale. ¿Tiene usted hambre o sed o tiene algo que comer o...? No, no, no. Es que yo le digo. Me gustaría a mí el primero saber lo que ha pasado, ¿sabe? Porque ha sido un poco... Ah, salen por el lado. ¿Eh? Vale. No me meterá. Yo tampoco. Porque yo juraría que me cambié de ropa, ¿vale? Y de repente, lo último que recuerda es como un golpe muy fuerte en la cabeza y despertar aquí. Está bien, claro. Sí, sí. Es que es muy surrealista. Y ahora me dice que me ataca un gato grande, pues... Es que tenía rasguños en la cara. No, no, pues no sé, no sé. Se veía muy... Muy mal. No, no. Sí, sí. Mal le ha acabado, desde luego. Como para terminar aquí. Joder. Pues de verdad, muchas gracias, eh. De verdad. Y debería quitarse ese abrigo. Sí, sí. Lo sé, lo sé. Sí, es lo que iba a hacer en el momento que creo que pasó todo. Buenas. Fin. No me vuelvo a cambiar de ropa en Blackwater. Siempre que me vaya a cambiar de ropa, a Valentine. Vale. No sé. ¿Por qué? ¿Qué joder? Me voy a pillar trauma. Oye, por cierto, ¿qué ha pasado al final? Es que... El tren se fue. Ah. ¿Nos hemos puesto todo el mundo tensos porque se ha ido el tren? No lo sé. No sé, yo me he puesto como muy tenso de repente. Yo también. Eh, no, a ver. Las cosas es que justamente... Me estaba quitando el abrigo. Me preocupa más como se entere vía de lo que ha pasado. A ver, la cosa es que me quito del abrigo, ¿vale? Sí, ¿de qué de todo? Sí, sí, eso, sí Eh, una de mis pistolas sin quererse accionado Ah, hostia, vale, bueno, sí Es más común de lo que parece Sí, 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 lo justo que es Ahora también te digo, mejor una pistola Que no el fusil o la escopeta, ¿eh? Que una vez me pasó y fue... Ha sido fusil, ha sido fusil Ah, vaya, te lo digo Ha sido esta, ha sido esta Vale Porque claro, un tiro de pistola Lo dejó, bueno, ¿sabes? Pero... ¿Tiene hambre? Eh, no, no, no Si es que el pu... No me ha dado tiempo a que me dé hambre Para que me dé... Es que no me ha dado tiempo ni a que me dé hambre Ay, me cago en la puta Es que es como... Es para mear y no echar gota, te lo juro Me acabas de dar una tarta a mí Eh, sí Y también algo en otro pique Ah, vale Es que pensaba que era más en la que te doy a la herva también Muchas gracias Un atento de rándanos Muchas gracias, muchas gracias Oye, ¿dónde está Katherin, por cierto? No sé No sé si se fue con el tren o no se fue con el tren Pues estaría gracioso que se hubiese ido pensando que se supone que era para ayudarme a mí Ya Luis, estás gracioso, no te voy a engañar Y Finn tampoco sé dónde se ha ido O sea, sé que ha dicho que se iba a hacer algo Y volví ahora, ahora Bueno, pues nada Pues se ha quedado buen día, ¿no? Pues sí Es que, es que, es que, es que, te lo juro Es como para mear y no echar gota Míralo ¿Sabes lo que necesitamos ahora mismo? Eh Necesitamos dos mil tiros de explosivos Vale Me parece correcto, me parece bien No sé el contexto, pero me parece bien Quiero, quiero ver, quiero hacer, bueno, ver o hacer, como quieras llamarlo Que una ciudad explote O un pueblo o lo que sea Quiero ver algo explotar Tíraselo a Juancho en la boca que tiene receptores Cuando entra algo A ver, es una acción Oche, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Realmente nadie, nadie me vio caer? Ven, ven No, 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 no te vi Quédate quieto Quédate muy quieto Déjame ver una cosa Un diablo ¿Qué pasa? Listo ¿Qué hace con la carreta? Perdimos el tren ¿Cómo usarla? Con eso, con eso lo resumo Ya, pero Bueno, a falta, a falta de, espérate Aquí me quedo ¿Seguro? No No Podéis entrar ¡Vámonos! Tengo que ver a mí Quiero saber si funciona, ¿vale? Entra, entra Escúchame, quiero saber si funciona Ah, vale, vale Sí, sí, sí Dame un segundo, voy a los telegramos a comprobar una cosa Yo de hecho también debería Bueno Sí, sí, sí que se puede estar ahí, no te caes Pues escúchame, se está más cómodo de lo que parece Ya, tú se lo gastas Fue el primer al probarlo Usted póngase también un refe de elefante Con eso va aquí dentro de 100 Escúchame, se está mucho más cómodo de lo que parece aquí dentro Buen día Sí, buen día Buen día Después de haber quedado inconsciente Después de cambiarme de ropa Por... Algo ¿Recuerdas el antiguo show de una guata que se le mulló el caballo al lado de la tía de ropa? ¿Otra vez? ¿Piense ha caído al sol? ¿Por qué pasa esto? ¿De cuándo pasa? ¿Estás bien? ¿Pien? 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 Sí, 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 estoy bien Estaba... Estabas comprobando si el pavimento estaba bien, ¿no? Sí ¿Está en orden? Sí, sí, sí Ah, perfecto Ponte a las puestas y ya está Ahí no me... No me sentas Voy a esperar que subo a la jefa La puedes subir ahí dentro, ¿sabes? Listo Vale, vale Vamos para Valentine Vale Yo me fío muy fuerte de vuestra palabra de que aquí es seguro, ¿vale? Créeme que está... Hemos estado bueno, yo de pieza ya Lo hemos probado... Estos veces Ah, vale Me he puesto yo dentro Sí Y Finn Ha lanzado... Bueno, ha disparado dos veces En un sitio seguro, claramente Vale Con el rifle de elefante Y yo igual Ah, pues... Vale, pues entonces Una vez que me has dicho eso Ya no hace falta que me sigas diciendo Jajaja Bueno, a la mala te puedes sentar Bastante Sí Pero bueno... ¿Estás cómodo, Henry? ¿Eh? ¿Estás cómodo? Pues la verdad es que bastante Eh, que no es que realmente es腳 ¿No? ¿Te menos la misma? ¿Te menos la misma web De diferente